De la Sierra Morena, cielito lindo, Vienen vacando, un par de ojitos negros, Cielito lindo, de contrabando, Ese lunar que tienes, cielito lindo, Junto a la boca, no se lo des a nadie, Cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, Porque cantando se alegra, Cielito lindo, los corazones. Fue una flecha en el aire, Cielito lindo, lanzó cupido, Y como fue jugando, Cielito lindo, Yo fui herido, De tu casa a la mía, Cielito lindo, no hay más que un paso, Antes que venga tu madre, Cielito lindo, dame un abrazo. Ay, 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 Canta y no llores, Porque cantando se alegra, Cielito lindo, los corazones regues. Ay, 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 Canta y no llores, Porque cantando se alegra, Cielito lindo, los corazones. ¡Bravo, muchachos! ¡Bravo! ¡Bien, muy importante! ¡Bien, muy importante! ¡Bien, muy importante!